La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inauguró su 162 periodo de sesiones, con una ceremonia que dio inicio a jornadas que durarán hasta el viernes y durante las cuales se analizarán casos de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. El presidente de la Comisión Interamericana, Francisco José Guigurín Praely, el ministro de Justicia de Argentina, Germán Garabano, y el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Villagra, encabezaron la ceremonia de apertura que se realizó en un céntrico hotel de Buenos Aires, Argentina. Pese a que en esta ocasión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se pronunciara sobre Argentina, desde que la comisión arribó la semana pasada a Buenos Aires, comenzó a reunirse con organismos de derechos humanos que mantienen una tensa relación con el gobierno del presidente Mauricio Macri. Madres y abuelas de la Plaza de Mayo, invitadas especiales que se sentaron en primera fila durante la apertura de sesiones, han denunciado una serie de retrocesos en políticas de derechos humanos, desde que Macri comenzó a gobernar en diciembre de 2015. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.